Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en sintonía. Soy Karen Cuevas con un breve informativo de Noticias 23. El Ministerio de Salud Pública activa medidas de prevención ante brote de sarampión en Estados Unidos. Este miércoles inicia una jornada de vacunación por esta y otras enfermedades, así como el control en aeropuertos. Aquí, como ustedes saben, tenemos controlado el sarampión, lo que significa que tenemos que cuidarnos de quienes nos visitan. Y las medidas que se están tomando es reforzar. Mañana tenemos el lanzamiento del programa de vacunación que se hace a nivel universal y lo vamos a hacer en la provincia de Dajabón. El Ministerio de Salud anunció reajustes en el programa de residencias médicas, como la reducción de cuatro a tres años, la especialidad de medicina familiar, así como la unificación del programa. En una hora, espere más información. No se despegue del televisor.